Hace años y hoy el salario de los españoles está por los suelos. Y preguntémonos, ¿dónde está la izquierda? Destruida, no existe, no hay un referente porque la gente no le tiene confianza. Si en México los representantes de la izquierda formales que han ocupado cargos y que como bien dijo Gerardo, cuando compitieron en las elecciones no dijeron que iban a ser las tropelías que están haciendo. Pero bueno, la derecha es su problema, nuestro problema es la izquierda. Y para cambiar las cosas hay que hacer lo que se debe hacer. Y con un cambio profundo, porque muchos dirán que tan solo somos un puñado los que estamos en el Senado, pero no es cierto. De este conglomerado que existe ahora, saldrán quienes van a dirigir de otra manera a la izquierda, que van a representar de otra manera a los trabajadores. No somos grupos corporativos, no somos grupos que controlan, somos un grupo de ciudadanos que decidió hacer lo que estaba en sus manos hacer. Hasta este momento no nos ha alcanzado para bloquear todos los accesos del Senado y no es un problema nuestro. Estamos aquí desde poco antes de las seis, invitando a todos los compañeros y no hay más que agradecer a quienes han atendido este llamado porque no están obligados por nadie, no están pagados por nadie. Es la conciencia que cada uno de nosotros tenemos para hacer lo que debemos hacer. Y por eso tiene salvación la patria. Por eso tiene razón, tiene sentido llevar a cabo más acciones. La salvación de México va a ser obra de los mexicanos. No va a ser una imposición o de que tengamos al santo señor de Chalma a todos los mexicanos, haga el cambio, lo vamos a hacer nosotros. Y hay que explicarle y enseñarle a la gente. Llegado a lo imposible. Y nosotros reconocemos que en efecto, por no utilizar esos mecanismos de presión y de control corporativo, no pudimos cerrarlo. Pero tampoco vamos a simular, ni vamos a decir que tenemos una fuerza que no tenemos porque no nos interesa ese tipo de fuerza. Parte de la desgracia de la izquierda en México es que ha incorporado los mecanismos del PRI, la corrupción, el control corporativo, la simulación, es la que nos ha impedido llegar al poder. Porque la gente es sabia y sabe que de esa forma no vamos a ningún lado. Por eso hemos iniciado un proceso con mucha gente para abrir nuevamente caminos que tengan que ver con cambiar este país. Y esta experiencia que tenemos, que iniciamos el 15 de septiembre en el llamamiento al pueblo de México y que previmos y tuvimos razón de que la orientación del Partido Acción Nacional y del PRI es empobrecer más a la gente para que sólo algunos cuantos tengan la riqueza que nos pertenece a todos. La reforma fiscal que se avecina que se dice va a llegar al 22% en el IVA y entre el 6 y el 9% en alimentos y medicinas es algo que esperamos y vamos a enfrentar con nuestras fuerzas mínimas, pequeñas, las que estén a nuestro alcance. Pero la vamos a enfrentar sin ningún titubeo y la vamos a enfrentar apelando nuevamente a la gente para impedirlo. Quienes tienen la fuerza, los sindicatos, los partidos de izquierda, si no mueven un dedo, que en el 2015 no se quejen. Que en el 2015 no se pregunten por qué la gente les va a dar la espalda. Nosotros no tenemos la obsesión de tener un cargo en el 2015. Nuestro objetivo es impedir que en este país se sigan instaurando medidas que solamente tienen que ver con la ganancia de unos cuantos. Esta reforma laboral, además precisamente de abratar la mano de obra para decir que combaten el desempleo, tiene el objetivo también de servirle a las empresas petroleras. El aumento al IVA se refiere principalmente a que como van a intervenir van a intervenir empresas extranjeras principalmente en la explotación del petróleo, la riqueza que produce el petróleo actualmente va a disminuirse. Porque recordemos, y ese es otro dato, las empresas, las grandes empresas en México no pagan impuestos. Walmart pagó en el ejercicio fiscal pasado siete pesos de ICR y siete pesos de IVA. La Suprema Corte de Justicia le regresó trece mil millones de pesos a Telmex derivados del IVA. El que pagan todos, toda la gente sus teléfonos, la Suprema Corte le regresó a teléfonos de México ese impuesto, que es que porque hacen fuentes de trabajo. ¿Y entonces de qué vive el Estado? Ah, pues de la gente que paga sus impuestos a fuerza y del petróleo. Pero como el petróleo se va a regalar a las empresas extranjeras, ¿de dónde van a sacar el dinero para compensar esa pérdida? Pues del IVA, alimentos y medicinas y de aumentarlo. y en esas andamos y andamos explicando y andamos diciéndole a la gente que tiene que entenderlo. No necesitamos ser senadores o diputados para impedir estas reformas. Hay muchos ejemplos en todo el mundo que demuestran que cuando la gente toma el destino en sus manos no hay poder que lo detenga para cambiar las cosas. Y de eso estamos apelando ahora a la gente. Que está costando trabajo explicarle, es cierto, pero desde que lo vamos a lograr no tenemos ninguna duda. Todos los países de Latinoamérica se han estado preguntando en qué momento el pueblo mexicano va a despertar porque es sin duda el último eslabón en la cadena latinoamericana para hacer un cambio profundo en todo este continente que es nuestro. Este continente con profundas raíces indígenas que quiere un cambio diferente. Donde queremos que precisamente la felicidad sea el tono de nuestras vidas y no la pobreza, la miseria, el encono, la violencia que existe en esta. Por eso nosotros estamos confiados que este es un primer paso que hemos dado que no vamos a cejar y que vamos a continuar y que creo vamos a tener éxito en el futuro inmediato. Por eso yo en primer lugar quiero agradecerles a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado a los que se han sumado de que estamos en el camino correcto y que no debemos ejercer en el empeño. Yo les agradezco mucho que nos acompañen y que tengamos claro que vamos a continuar en esta lucha y que seguramente en el futuro próximo habrá miles y seguramente millones de personas que si los representantes populares no lo entienden la gente los hará entender para cambiar las cosas. Gracias. ¡Bravo! Bien compañeros el esfuerzo que estamos haciendo es porque tenemos dignidad tenemos moral y no nos vamos a cansar de denunciar todas las trofelías que los legisladores hacen en contra del pueblo. No nos vamos a cansar de decir de que no hay una sola ley en la historia desde que entró el PRI hicieron alianza con el PAN que hagan una ley que favorezca a la gente. No hay una. Todas responden a los intereses de los poderosos. Todas. Y hoy no es la excepción. Tendremos que decir o cambiarle el nombre a este edificio en lugar de llamarle edificio de los senadores hoy le vamos a llamar edificio de protección civil porque hacen puros simulacros allá adentro. Puro simulacro. Vean ustedes. Vean ustedes. Dicen que van a convocar a la sociedad civil para que venga y escuche los debates. Pura simulación. Dicen que van a discutir leyes y que van a invitar a intelectuales, académicos, a organizaciones para que hagan propuestas y revisen las leyes que están haciendo. Puro simulacro. Dicen que invitan a los sindicatos para que vengan y vean la reforma que están haciendo para ver qué le hace falta. Puro simulacro. Y a la mera hora viene la votación y los de izquierda que dicen que defienden a la gente. no hay ninguna propuesta como ya se dijo aquí en contra de las absorses. Ninguna. Ninguna hicieron. Pero sí estaban planteando de que se le hiciera rendición de cuenta a los sindicatos. Está bien, pero ¿por qué no planteaban lo demás? ¿Por qué no hablaban de que se les iba a pagar por horas? de que no iban a tener seguridad social, derecho a la educación, a la salud. ¿Cuándo un hijo con ese salario de un obrero va a poder ir a la escuela? Ahora lo que se está viendo es de que ese salario mínimo en lugar de pagar uno pues van a dividirlo entre dos, tres, cuatro y así pues los hijos menos van a ir a la escuela, menos felicidad vamos a tener. No somos un país feliz porque no tenemos las condiciones no podemos ir a un espacio libre no podemos disfrutar de la cultura no podemos tener el acceso a un buen libro a una buena obra de teatro que las hay pero ¿con qué la pagamos? No tenemos derecho ahí entonces ese salario no sirve esa reforma no sirve hace unos días entregamos aquí una propuesta de reforma en donde decíamos si no van a mejorar la que está la ley federal del trabajo pues que se quede como está ah no pues empeñan en hacer la reforma y ahora muy pronto no hoy posiblemente el jueves estén votando ya la ley completa y los de izquierda aquellos que se tragaron el dulce y que cayeron en el simulacro pues va a votar el PRI y el PAN y van a ser la planadora como siempre y esas esa apertura que decían de que iban a abrir el diálogo con las organizaciones con los académicos con los sindicatos pues esas propuestas quedaron en el aire por eso ahora le llamamos edificio de protección civil en donde se hacen simulacros se están especializando en hacer simulacros ¿sí? aquí los vamos a estar viendo constantemente haciendo simulacros hasta que el pueblo decida echarlos de aquí y elegir a gente que realmente responda a los intereses nosotros estamos seguros de que el pueblo muy pronto va a tomar conciencia no es fácil pero tenemos que seguir trabajando por eso todos los que nos encontramos aquí estoy absolutamente seguro de que tienen una alta moral dignidad jóvenes que nos acompañan y que seguramente van a seguir discutiendo en donde se encuentran de que es necesario cambiar este país de echar a estos simuladores y que sigan viviendo del erario del pueblo de México vamos a continuar compañeros entonces esto es lo que le quería decir y desde ahora pues ya hagan su letrero para venir a o sus peticiones para venir a tomar talleres de protección civil para hacer simulacros pero contra ellos porque nosotros no hacemos simulacros con la gente nosotros estamos de aquí de manera consciente y estamos diciendo lo que sentimos y lo que queremos para México muchas gracias hace algunos años allá cerca del polo norte en un país que de pronto como en muchos hubo una crisis financiera y como en varios más decidieron hacer una especie de fobaproa y con las mismas mecánicas aumentar los impuestos dejar a salvo los intereses de los agentes financieros y los bancos pero nunca se les ocurrió pensar que la gente dijo hasta aquí y empezaron es una experiencia muy interesante porque empezaron a protestar no más allá de 200 cuando se juntaron dos mil la policía los reprimió y eso enardeció prácticamente a todo el país y de pronto empezaron a hacer acciones cacerolazos les llamaron y ya no fueron mil no fueron dos mil fueron muchos miles los que empezaron a actuar y lograron hacer un paro nacional y donde mandaron como dice Balfrey a la banca a todos los legisladores al poder ejecutivo y demás esta experiencia no se conoce mucho empezó en el 2009 y hoy ya tienen un nuevo congreso constituyente están buscando las fórmulas para hacer un nuevo país y lo primero que hicieron fue llevar a cabo acciones en contra de los que producen las crisis que fueron los banqueros y varios de ellos ya están en la cárcel o están a punto de estarlo han quitado a sus gobernantes y están eligiendo a nuevos este país se llama Islandia y fue igual y no necesitaron de partidos no necesitaron de otra cosa más que la voluntad de la gente que se cansó de vivir en un sistema donde lo único que se privilegia son las ganancias de los grandes cuerpos financieros de los bancos de los grandes empresarios y no es el único ejemplo hace poco todos conocimos que triunfó nuevamente Hugo Chávez en Venezuela y ese es otro ejemplo la experiencia de cómo ellos han ido poco a poco recuperando su petróleo que también fue privatizado y hay un dato muy interesante la deuda de México está llegando a cerca de los 200 mil millones de dólares en Venezuela no tienen deuda ya la pagaron con los recursos petroleros la gente tiene casa tiene educación tiene salud y se está generando empleo o sea si hay otras formas de hacer las cosas en los países pero necesitamos que al frente de estos estén las personas adecuadas y esto no se va a lograr si no entendemos que hay que convencer a todos los ciudadanos a toda la gente de que es posible por eso personalmente yo no creo que todos estos esfuerzos sean en vano al contrario poco a poco vamos a llegar a convencer a más gente tenemos que cambiar de raíz el sistema político mexicano que es un sistema político perverso que permite que algunos vayan entrando a él y de manera casi automática empieza la corrupción el control y luego resulta que los de derecha piensan como los priistas y lo peor que muchos izquierdistas también lo hacen y peor aún empiezan a actuar igual que ellos si no cambiamos estas reglas políticas que hay en el país el país va a seguir caminando en el mismo rumbo de pobreza y miseria por eso este tipo de movimientos donde nadie está obligado donde nadie está a fuerza donde todos venimos aquí porque creemos que debemos hacer lo que tenemos que hacer es el único camino va a ser uno a uno que nos convenzamos de que con nuestra acción va a ser posible cambiar las cosas y por eso compañeros yo les invito a que no cejemos que sigamos trabajando en este sentido y que nos preparemos aún mejor para todas las acciones en contra de la gente que tanto en el senado como en la cámara de diputados como desde la presidencia de la república van a seguir o intentando cometer en contra del pueblo por eso creo que este tipo de actos son una especie de elección para muchos mexicanos más es una desgracia pero cuando se implemente la reforma laboral mucha gente en carne propia va a empezar a padecer y va a entender que tuvo que hacer algo para que eso no sucediera y también tendremos enfrente otros retos enfrentar esta reforma fiscal que la ha comentado con suficiencia Enrique Peña para que los impuestos o los recursos que obtenga el país sea de la gente y no de la riqueza que se genera y que solamente queda en unas cuantas manos y también enfrentar la intención de privatizar petróleos mexicanos para entregarlo igualmente a los grupos económicos más poderosos pero también tenemos claro que todo este tipo de acciones van a tener una respuesta de la gente cada vez mayor es una desgracia que la gente tenga que padecer este tipo de reformas para que entienda pero si así va a ser el camino ni modo nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para impedirlo y si la gente tiene que padecer para que entienda insisto es una desgracia pero eso también va a permitir que entiendan que no va a ser bajo este modelo político y económico que tenemos como van a cambiar las cosas y no necesitamos elecciones no necesitamos representantes como los que tenemos en el Senado y en la Cámara necesitamos que los ciudadanos se pongan de pie y exijan sus derechos compañeros y que se pongan en la Cámara y en la Cámara y en la Cámara y en la Cámara Gracias.